¿Qué es la normalidad cívica que debían tener las personas con discapacidad? A cada caso de persona con discapacidad o de cada familia y en los tiempos donde la situación es mala y pésima para todos, tengan o no discapacidad, en nuestro caso lo acusamos más. Porque llegamos tarde siempre al festín, nos dejan siempre en una segunda fila y cuando ya no hay festín sino solo migajas somos los primeros que nos las quitan. Esto un poco dicho gráficamente. Y en este momento los recortes, los ajustes o el cambio de foco político están produciendo un desmantelamiento de dispositivos, de estructuras de asistencia o de bienestar para personas con discapacidad. Ya que pensábamos, no sé si ingenuamente, que no tenían vuelta atrás, que eran irreversibles, que esto ya era una conquista que no estaba en duda. Pero ahora descubrimos con crudeza que casi nada está conquistado y que todo puede ser susceptible de empeoramiento. Y en nuestro caso lo estamos viviendo con virulencia. Normalmente pensamos que la solución nos tiene que venir de fuera y que es un gobierno, que es un poder público, que es la sociedad, esa cosa tan confusa y ambigua. Pues la culpa es de la sociedad, pues la sociedad me tiene que... Pues yo no iría por esa vía, me parece la más sencilla y el lugar común. Y yo creo que el cambio necesario en discapacidad vendrá en el momento en que cada persona con discapacidad, cada familia, porque la familia en esto es sustancial, o la discapacidad nunca, o rara vez se vive a sola, sino que trasciende el ámbito inmediato, tome conciencia absoluta de su dignidad, de sus derechos y que esa persona, superando los estereotipos, las visiones que le han infundido, o que le han inoculado, de que es menos válida, o de que tiene otros problemas, de que no es una persona en toda la extensión de la palabra, tome esa conciencia, como se dice ahora, se empodere y no tolere ninguna discriminación o que luche contra las que se encuentren en su camino y que sea el agente de su propio cambio social y el agente de su inclusión. En ese momento, esto es difícil porque es un cambio también social pero también personal, en ese momento creo que ya la cuestión será de tiempo, serán 20 años, 15 años, 30 años para alcanzar esa normalidad cívica que decía antes, pero ya será imparable, ya será de ritmo, cada uno querrá que sea más rápida y las circunstancias te obligarán a que sea más lenta. Pero fíjense, no veo que la salvación, si utilizando esa palabra, venga de un Estado, de una ley, de una pensión, creo que es de un cambio más profundo pero promovido por cada persona. Estamos mejorando pero necesita progresar. Es verdad que en los últimos 10, 15 años se le ha dado un cambio importante a la piel del transporte, que parecía, en general, de todos los muebles de transporte, que parecía una infraestructura muy consolidada, muy poco porosa a los cambios, que necesita grandes periodos históricos para cambiar y que la accesibilidad, aquí lo decían algunos compañeros que han sido pioneros en esto, era casi una utopía, una quimera que era imposible de pensar que toda la red de ferrocarriles o de transporte público o de ferrocarril metropolitano podía en unos años cambiar. Bueno, eso se ha demostrado y creo que TMB es un ejemplo de que en una generación de la vida se puede cambiar, pasar de la absoluta inaccesibilidad, de no ser un tema que siquiera estuviera en la agenda de los responsables o del servicio, que formara parte de las preocupaciones, a que es posible sin destrozar la empresa, sin suponer una losa económicamente, incluso generando oportunidades de negocio, porque se abre a más gente, que antes no podía viajar y ahora sí que puede viajar, y yo creo que estamos en ese proceso en que el cambio es posible, de que no tenemos que detenerlo, de que ya está en todos los modos de transporte, incluso en los de ámbito estatal, instalado, y que es cuestión de tiempo, de que pueden ser 10, 7, 8, 10 años, en que el transporte al menos en un grado aceptable, no digo que óptimo, esté abierto a las personas con discapacidad, que eso ya es mucho si lo miramos 10, 15 años atrás.